Gracias por seguir manteniendo esa tradición aquí en la Ciudad de México porque creo que es impaltable. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? ¡Qué bonito se siente estar de vuelta en Minatal Las Capo! Aunque yo no soy de acá, pero me gusta decir que es Minatal Las Capo. Se la pasa uno muy bien y también se come como reyes. Hoy estamos en la Colonia del Gas, justo en este puesto de tacos único. Donde sirven unas monstruosidades. Ya van a ver de qué se trata porque vamos a comer en los Tacos Gigantes García. Paco, yo podría decir que este clásico para la tarde donde podemos encontrar los de bistec, cecina, longaniza, campechanos, un poquito de todo mientras en la plancha todo se escucha. Pues bueno, nosotros venimos a comer así que uno con todo por favor. Llegaron los dos guisados y se los menciono de esta manera porque no tienen una idea de lo grandes que están. Y de aparte todas las guarniciones que les pusieron ya de entrada. Un poco de frijoles, nopales y papas fritas que son un tema aparte. Papas a la francesa. Estos dos, los primeros dos de la tarde son de milanesa y de arrachera. Yo creo que es una combinación ganadora. Pero lo bueno aquí va a ser obviamente toques de limón. Y lo especial que está atrás de mí, que se vengan todas las salsas. Esto pertenece a un museo por todos los colores, por todas las capas, por todo lo que se ve en este plato amarillo con su respectivo plástico. Aquí la cosa, no les voy a mentir, está un poquito complicada en el sentido de que está tan grande. Lo atascamos. De hecho me faltó una cosita más que ponerle que desde que llegué dije esta tiene que ser la buena. Pero ahorita mientras le vamos mordiendo, le vamos poniendo. Yo creo que empecemos con este que es el de milanesa. Así se ve en mi mano para que vean el tamaño. Y entrale papá. ¿Cómo les explico que en este momento lo estoy disfrutando todo de una manera increíble? Y las personas de la Ciudad de México no me van a dejar mentir. Este es un taco típico chilango. De las esquinas en donde encuentras bistec, longaniza, enchilada, un poquito de todo variado y la típica barra donde puedes coger lo que tú quieras. Pero creo que este lugar con sus 10 años de antigüedad hacen el trabajo a la perfección. No por nada son tan populares aquí en Azcapotzalco. Y es que no me dejarán mentir, desde que le pusimos la salsa a los tacos hacen todo el cambio. Déjenme, le doy otra mordidita a esta milanesa que está muy bien sazonada en el toque perfecto de sal. Y después vamos tocando el tema de la salsa. Por algo pedí de milanesa. Porque justo este pan, esta cosita que se hace, creo que va perfecto con la salsa que le puse. Que ahora sí, vamos a hablar de esto. Una es la de queso que va con la de arrachera. Y esta que es de cacahuate creo que combina perfecto con la milanesa. Y allá pican un poquitito más de que ya cuando lo pones en el taco. Porque todo se mezcla, tienen la grasa, se corta el limón. Ya saben todo esto que nos encanta. Contraste de colores, todo muy visualmente atractivo. Pero no se me confían porque la verdad es que si tienen ahí su cierto grado. Y por eso son famosos en este lugar. Eso sí, recuerden que en este tipo de lugares todo lo que agarras y le pones a tu taco te lo tienes que comer. Nada se desperdicia por favor. Porque si son buena onda dejando el tenedor abierto. Nosotros hay que ser buena onda acabando y pidiendo más. Igual creo que la combinación que se da de los frijoles. Que no sé si los mencioné pero son frijoles refritos. Una pequeña sabanita hasta el final con los nopales. Y esas papas fritas que también es algo súper interesante. No es por menostreciar los lugares que he probado de ese silo. Pero la verdad es que luego las papas no están tan bien hechas. Como que están un poco suaves, no crujen. El almidón está presente. No se hacen de la mejor manera. Y aquí mi respeto. Si pudiera tener las manos así libres les aplaudía. Porque estas papas a la francesa son de las pocas que me ha tocado. Que tienen este crujir, este crunchy cuando le muerdes al taco. Y así es como se ve este segundo taco. En el mismo plato pero con uno ya de fuera. Arrachera. Un corte básico en este tipo de lugares. Accesible. Con ese toque perfecto de grasa y con ese toque de músculo que nos gusta. Suavecito, bien sazonado. Este si no hay pierde. Y por eso le agregamos todo lo que pudimos. Además de lo que ya vieron con la salsa, los frijoles, los nopales, las papas. También un poquito del pico de gallo que aquí le llaman ellos. Que es pico de gallo con chicharrón. Así se ve y así va a tronar. No sé quién fue el genio o la genia. Déjenme limpio porque siento seguro que soy todo sucio. Ahí va, regresemos. No sé quién fue el genio o la genia que decidió hacer esta combinación del taquito. Con la ensalada de nopales. Pero gracias por haberlo hecho. Gracias por existir. Y gracias por seguir manteniendo esta tradición aquí en la Ciudad de México. Porque creo que es impaltable. Y así le agrega las papitas. Como les decía, bien crujientes hasta arriba. También es una combinación ganadora. Por ahí en algún momento vi en algún meme. Que justo la combinación debe de ser milanesa con papas. Y de ahí elevado al cielo. Ahora imagínense en un taco mil veces mejor. Definitivamente aquí la gente viene. Y me queda súper claro por todos los que están pasando ahí en la barra. Por las salsas. Puedes escoger. Tienen de limón. Tienen de manzana. Tienen clásicas como la de árbol. Tienen guacamole. Que de hecho bastante picante. Yo creo que en el último taco lo vamos a pedir. Tienen esta que es de queso. Que junto con la de cacahuate. Que ya les había dicho. Es mi favorita. Y ya les dije. Si pican. Pero creo que ya cuando las mezclas un poquito con todo. Ya se aligera. Y como que esa balanza está en la condición perfecta. Así que sin miedo. Creo que era infaltable. Estando en uno de esos puestos. El clásico de clásicos. El de bistec. Pero yo creo que este me emociona más. Rojo. Intenso. Sesina. Enchilada. Los dos con su respectivo limón. Lluvia verde. Como siempre le decimos por acá. Y ahora sí. Dos alcitas diferentes. El guacamole. Intenso. El más picante. Que por ahí estoy leyendo. Y yo creo que al de bistec. Hay que esperarnos un poquito. Para ver cuál podemos combinarle. Perdonen que les hable con la boca llena. Pero antes de que se me vaya idea. Ese de carne enchilada también. Está exquisito. Y vaya que la salsa no mentían. Picante sí está. Pero no creo que al nivel. Ni que ya aguanto el picante. Por cierto. Hablando de picante. Ya vieron el video que grabamos en Corea del Sur. De la comida más picante de por allá. Bastante bueno. Entretenido. Y me van a ver sufrir. Fíjense por acá. Porque me lo van a agradecer. Este último plato que nos pedimos. Bueno no sé si va a ser el último. Pero este segundo plato. Llegamos de esa manera. Me encantan los contrastes que se están haciendo. Con el rojo. La intensidad de esta carne. Enchilada. Que nos gusta tanto. Aquí en la zona del país central. Ya saben que estos tacos son de ley. En cualquier lugar. Pero cuando encuentras uno así de bueno. Quieres venirte diario a comer. Porque aparte. Es comida balanceada. No me van a dejar engañarlos. Carbohidrato con el frijol. Ensaladita con el nopal. Y tu carne y tu proteína respectiva. De cualquiera de las que escojas aquí en el menú. Uno sabe que cuando las salsas son de este color. Tienen esta tonalidad. Y esta cremosidad. Son de gane. Esta es una que nada hemos probado. De limón picante. Por ahí dice. Entonces vamos a probarla. A ver que tal. Ah caray. Miren. Esta si se da un entre. Ya hasta me estoy grabando. Pero si se da un entre con la de cacahuate. Wow. Sabe totalmente a limón. Está ácida. Evidentemente tiene esta cremita. Que también se le pone. Para que genere. Pues este tipo de emulsificación. Órale. Está bien rica. Y creo que. Va perfecto con la carne enchilada. Wow. Me sorprendió muchísimo. Qué bonita forma de regresar a mi lindo ascapo. Mi natal ascapo. Por ahí dirían. Ya tenía un ratito que no veníamos por acá. Y ustedes saben que yo amo esta zona. O sea que estemos por clavería. Por refinería. Por vallejo. Ya hay como las esquinas de la delegación. Y encontramos con este puestecito. Tan icónico de esa zona. Que por cierto veo que. Es bastante engurrido. Como de personas que trabajan por acá. Me da la impresión. Se agradece. Y ya saben. Ahí tienen la recomendación. Especialmente si quieren. Papitas crujientes. Buena ensalada. Y buena salsa. Como les decía. Ascapo siempre nos recibe de una forma perfecta. Y con estos tacos. Creo que no va a ser la excepción. Ustedes les van a encantar cuando estén por acá comiendo. Vale la pena darse una vueltecita. Aquí a la colonia del gas. Y si quieren saber los precios. Ya saben que siempre van al final. Así que para todos los tacos que nos vamos a pedir. 28. Excepto. El de machito. Que cuesta 31. Y el de rachera. Que cuesta 35. Acuérdense que le pueden poner toda la salsa que quieran. Pero eso sí. Acábensela. Porque si no. Luego los vamos a regañar. Ahora sí. Provechito. Si quieren ser de los que son atrevidos. Y venirse a esta zona de Ascapozalco. A probar estos tacos hermosos. Garantizados y muy buenos. Tienen que venir a la calle número 10. Esquina con la calle número 5. Justo en la cochita. Donde se hacen esas dos calles. Y el metrobús más cercano. Digamos que a unos 12 minutos. Aproximadamente caminando. Es el metrobús Quintláhuac. Y si tienen más recomendaciones. Póngalos por favor en la parte de aquí abajo. A mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle me gusta. Comentar, compartir, activar la campanita. Y ahora sí. Empezamos bien el año. Para vernos en el próximo de la garnacha. Que apapacha. Y que se vengan más tacos. Claro que sí. Puro 2023. Y amigos. Cuando acaben sus taquitos. Es bien importante. Yo podría decir que ya está. Es de ley. Que se compren una aniva aquí con el buen hubo. Artesanal. Es el mismo. Las prepara. Todos los sabores frutales. Nada de aditivos. Yo me pedí esta que es de coco. Con maracuyán. Para que sigamos apoyando. Muchas gracias Hugo. Para que sigamos apoyando acá la banda. Y ahí tienen el postercito perfecto. Vámonos.